Es increíble ganar el campeonato en el primer año de Fórmula 3 y con 18 años, no me lo podía ni imaginar ni yo, pero bueno, yo creo que al igualar, creo que me faltan muchas cosas para igualar el torceno, o sea que de momento hay que seguir trabajando. Fue justo que ganara yo el campeonato, porque las tres últimas carreras fui superior que él y las gané, entonces fue justo porque él vino después de la segunda carrera de Dunnington, en la que ya me proclamé campeón y me felicitó, o sea que por su parte yo estoy muy satisfecho. Para nada, para nada, era un campeonato totalmente difícil y bueno, está claro que todo el mundo va evolucionando, incluso yo aprendí mucho, pero al principio de temporada me imaginaba quedar entre los tres, cuatro primeros, pero como muy bien, y volverlo a repetir el año que viene, pero para nada me imaginaba ganarlo. Por la competitividad del campeonato, sin ninguna duda, las pistas son muy difíciles en Inglaterra, porque son muy viejas y muy complicadas, arriba, abajo, curvas ciegas, situaciones difíciles, y sobre todo por las condiciones meteorológicas. Inglaterra es un país que normalmente llueve y hace mucho frío. Bueno, la verdad es que alegría total, porque una experiencia totalmente nueva, y lo que me impresionó más, sobre todo, fue la frenada del coche, era mi primera vez y no me esperaba que frenara tan bruscamente y tan agresivamente. Físicamente no, físicamente no lo descarto, pero moralmente no, tengo 18 años, me falta más experiencia y creo que necesito dar el salto de aquí dos o tres años, ya lo veremos, no es un tema que me preocupa ahora, sino que me preocupa más mi presente y mi presente todavía no lo sé, o sea que poco a poco hay que seguir trabajando. No lo cogería. No, para nada, porque creo que es lo que te he dicho, me falta experiencia, no me va a poder la avaricia, y creo que hay que seguir trabajando y hay que hacerlo mejor, tengo 18 años y cada año se hace mejor, por experiencia y porque va cogiendo más forma en la vida. Entonces, de momento no sé lo que voy a hacer, si las World Series o la GP2, pero lo que sea mejor para mí y la última palabra la tendrá Red Bull, sin ninguna duda. No, al revés, me da mucha satisfacción, porque esto muestra, supongo de alguna manera que en la Fórmula 1 tampoco llegan los que están más preparados o los mejores pilotos, sino que muestra que la Fórmula 1 es, de alguna manera, no es tanto un deporte que llegan los mejores, sino que hay muchas políticas por el medio y muchas cosas que intervienen. Yo creo que estaría entre Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, con coches totalmente diferentes, es difícil de llegar a algún lado y comparar, y sobre todo Fernando Alonso, sin ninguna duda. Han habido pilotos muy buenos, desde John Surtis hasta Ayrton Senna, Fernando Alonso, Michael Schumacher, yo de todos realmente me quedaría con Michael Schumacher porque ha mostrado algo más que un deporte de coches y Fórmula 1, se ha dedicado, es un atleta. Yo creo que tendría que seguir en Renault y evolucionando el coche como está haciendo hasta ahora, que seguro que podrán llegar muy lejos. Ganar el Mundial de Fórmula 1, pero poco a poco.